El grupo juvenil número uno de México Los consentidos de Tierra Caliente Más sorprendentes que nunca siguen conquistando el corazón de sus seguidores Y ahora con este estilo de la nueva onda grupera llegaron para quedarse Me creí de tus ojos, de tus labios rojos que tanto besé Me engañó tu sonrisa, tu mirada tan linda y el color de tu piel Solo fui tu juguete que veo se siente al no saber perder Pero juro que un día pagarás en la vida lo que me hiciste mujer Y pensar que yo no quería enamorarme Y pensar que tú no querías amarme ¿Quién habría pensado que tú serías mi adoración? Pues en poco tiempo te metiste dentro de mi corazón Y duele pero duele el alma chiquitita Pero nadie es indispensable viva Y aquí vamos Con sentidos de Tierra Caliente oiga Y ahora Pérez Pérez con sentido Yo quisiera odiarte Y a no extrañarte Pero el corazón Me dice no puedo Tiene mucho miedo de perder tu amor Lástima del tiempo que te di mis besos Lamento yo Pero juro que un día pagarás en la vida lo que me hiciste mujer Y pensar que yo no quería enamorarme Y pensar que tú no querías amarme ¿Quién habría pensado que tú serías mi adoración? Pues en poco tiempo te metiste dentro de mi corazón Música Música Música